La presentación de la nueva colección Primavera-Verano 2018 de Gucci es siempre uno de los espectáculos más esperados durante la Semana de la Moda de Milán. Y una vez más, no ha decepcionado. Con una oda a los años 80, la firma italiana dio a conocer las creaciones del talentoso diseñador italiano Alessandro Michele. Una apuesta recibida con aplausos por buena parte de las celebridades presentes. Entre ellas, la nieta de la princesa Grace Kelly, Carlota Casiraghi, imagen de la marca. La actriz mexicana Salma Hayek, cuyo marido, François-Henri Pinot, es propietario del grupo francés Keren, que posee Gucci. Y la actriz estadounidense Dakota Johnson. Las tres bellas mujeres lucieron cada una fiel a su estilo, prendas de la marca italiana anfitriona del evento. Casiraghi optó por un estilo más informal, con camiseta negra y una mini falda con flores bordadas y zapatos de tacón alto color rosa. Hayek se decantó por un look ultra chic, con un romántico vestido negro con un coqueto adorno de encaje blanco en la parte frontal. Johnson, por su parte, se inspiró en el look boho chic, luciendo un vestido con estampados geométricos en vibrantes colores naranja, gris y lima, los cuales combinaban con el colorido dragón que adornaba su cartera. Y justamente la mezcla en tejidos, colores y estampados fue la tónica principal de la colección que presentó Gucci. En esta ocasión, el director creativo de la firma apostó por prendas hipnóticas, tal y como el mismo las ha descrito. Piezas que no dejan indiferente a nadie y que demuestran que en la moda el juego del todo vale es posible. Chaquetas de vestir y de cuadro se combinaron con pantalones deportivos, mientras que chaquetas de tejido tweed y rayas horizontales se alternaron con faldas de seda y rayas verticales. La firma florentina llevó hasta la pasarela milanesa un conjunto de prendas que unió tanto moda masculina como femenina, con estilos en muchas ocasiones intercambiables. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?